Muchachos, vamos al siguiente tema, ¿ya? Vamos al tercer tema. Ideas para mejorar los modos de juego offline. No quiero que me digan nuevos modos de juego, eso va para otro tema, para otro... Quiero que me digan ideas para mejorar los modos de juego offline. ¿Cuáles son los modos de juego offline? Son dos. Liga Master y ser una leyenda. Ya sabemos lo que ha pasado con Liga Master, que la han remasterizado desde PES 2020, que han traído nuevos entrenadores leyendas y ya, pues sí lo han mejorado, pero ¿tenemos ideas para mejorarla aún más? ¿Tienen ustedes algunas ideas? También, ser una leyenda, un juego, modo de juego olvidado. Yo no sé, no sé, no sé cuándo hicieron un último cambio. Yo diría que es hasta igual que la misma de que vino de un principio, de PES 2009, sino que le han cambiado la interfaz, el menú. Yo no veo ninguna diferencia desde PES 2009. Bueno, aunque la idea, claro, desde PES 2015, en teoría, es que no la tocan, pero si me pongo a pensar del ser una leyenda de PES 2009, tampoco es que varía mucho, ¿no? No como una Liga Master, que se ha cambiado bastante. Entonces, esas ideas. ¿Tienen ideas para mejorar o, si pueden decir de ambas, o con que digan una, o las que se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, Yoda. Dale, Yoda. A ver, sí, no, o sea, a ver, el problema, entre comillas, del PES, es que en sí son dos modos de juego donde... A ver, me voy a explicar de otra forma. Este es un simulador de fútbol, ¿verdad? Es un juego de fútbol donde digamos que puede llegar a ser repetitivo, para mi gusto, la Liga Master, el ser una leyenda. Y otra cosa es que también todos los años, cada entrega hasta el día de hoy, hemos tenido el mismo juego. Cosas que pueden llegar a mejorar en un juego offline. O sea, para mi gusto no son tan complicadas. Tipo, en la Liga Master, obviamente, la temática es que tú crees tu equipo, o sea, que tú dirijas un club y que lo vayas llenando de jugadores buenos, o que vayas subiendo. Tipo, que hayan pretemporadas, que hayan desafíos, que hayan cosas que te motiven a seguir armando tu club o a seguir mejorándolo. Tipo, por ejemplo, a ver, acá es algo sencillo. Acá cada año hay partidos de presentación para el nuevo equipo. Tipo, cada temporada hay una presentación del equipo. Digamos, por ejemplo, acá... Por ejemplo, yo soy hincha del Barcelona Sporting Club. Hay la Noche Amarilla, donde presentan la nueva plantilla. Juegan contra un rival, un amistoso. Hay cosillas así. Tipo, el PES 2013 creo que tenía algo también en ser una leyenda, donde tú podías implementar tu rostro. Creo que era algo así. Sí, para mi gusto también podría ser llamativo volver a atraer eso, para que tú puedas añadir tu rostro. Así que todo chueco, no importa, pero algo, algo. Porque se supone que la mayoría de las personas, la mayoría, por lo general juegan un ser una leyenda. Bueno, ahorita que ya es aburrido, ya no. Pero la idea es que tú trates de representarte como jugador. Hay gente que tiene esos sueños frustrados de que no pudo ser un jugador. Y la idea es que tú te representes en el juego. Tipo, te pones tu nombre, empiezas a escalar y todas esas cosas, ¿no? Pero, no sé. Yo disfrutaba el ser una leyenda en el PES 2017, cuando le podía meter mods ahí. Tipo, ya me iba a la Premier League, sentía que era la Premier League. Lo que pasa es que el ser una leyenda y la Liga Master tienen un gravísimo problema. Y es que se disfrutan más con estadios. Se disfrutan más con las licencias, creo yo. Tipo, para mi gusto, si tú te vas a la Premier League, tienes que sentirte en la Premier League. Porque ese es el problema que tienen estos modos de juego. Tú te vas a otra competición, a otra liga, y es lo mismo. O sea, no sientes... Bueno, ahorita sí es verdad que ya tenemos las barras por ahí que han cambiado un poquito unas cosas. Pero no es lo mismo. O sea, ese es el problema. Ese es el problema. Yo la veo bastante difícil, porque... El principal problema es la ambientación del juego. No te sientes... Tipo, me voy a la Liga Italiana, no siento que estoy en la Liga Italiana. No me termino de cuadrar. Para mí es lo mismo. Empiezo el partido, empiezo la Liga Master, o al ser una leyenda, y es lo mismo hasta el final. Entonces llega a aburrir, la verdad. No sé, yo la verdad la veo complicada. No modos de juego, no. Estamos hablando de los mismos. No sé, sería bastante complicado. Sin estadios y sin licencias. Ya te digo yo, o sea, objetivos, partidos amistosos, pero así, no sé, conseguir algo, algo. Tienen que inventarse algo. Así sean ligas ficticias, no sé. Competiciones ficticias. Está complicado. Yo quiero que algunos de los dos panelistas acá me digan una solución, porque al menos yo la veo bastante complicada. Y para mí lo más factible serían otros modos de juego. Tornuts, mejoras Liga Master y ser una leyenda. Yo creo que antes de mejoras, yo creo que, digamos, Liga Master y ser una leyenda ha tenido, anteriormente ha tenido cosas buenas. Que sería, digamos, valga la redundancia, bueno traerlo de vuelta. Ahora, incitémonos en Liga Master. En Liga Master teníamos una sección de editar a nuestro entrenador. Digamos, está bien. Tenemos avatares de grandes entrenadores como Maradona, Gullit, Johan Cruyff, recién ingresado Gerard, Frank Lampard, Guardiola. Claro, nos dan la sensación de tener a un entrenador, ¿no? Pero, digamos, un técnico de Ecuador, digamos, un técnico de Ecuador, un técnico acá de Perú, yo lo quiero meter dentro de mi Liga, digamos. Siento que el entrenador de mi equipo, digamos, mi equipo a la U, Ángel Comiso, ha hecho un buen papel. Yo quiero ponerlo dentro de mi Liga Master. No lo puedo poner, porque Konami quitó esa sección, digamos, de crear la FACE. Porque si recuerdan bien, en PES 2019, se podía poner la cara, y si denotan el PES 2020 con el 2019, las celebraciones de títulos son las mismas cinemáticas del DT creado con el DT Avatar. Son las mismas. No ha cambiado nada en ese aspecto, solo que le han puesto la FACE y eso, nada más. Quizás podría volver eso. Bueno, al respecto de ser una leyenda, no sé si conocen a Durandil PES, Durandil, chico que hace cinemáticas dentro del juego, nos dio una posibilidad, nos dio una idea, a Konami también directamente, de cómo podría volver esa sección donde, digamos, tú jugabas en un club y, digamos, querías ir directamente, digamos, a la liga de Inglaterra, digamos, ¿no? Jugabas su partido, Durandil le añadió los entrenamientos, te ven cómo juegan los asociadores y te traen tres propuestas, ¿no? Recuerdo en la cinemática venían Santos de Brasil, el Nantes de Francia y el Sporting de Portugal, creo. Y te daban opciones para poder elegir, ¿no? Tú mismo podrías ver qué club te convenía dependiendo de tu preferencia, ¿no? Yo recuerdo que dentro de PES 2012, en PlayStation 2, tú elegías la liga italiana y te venían tres opciones y tú elegías la que más te convenía. Así como dijo Yoda, en PES 2013, tú podrías poner tu face, claro. Ahora, si es que eres editor o tienes algún amigo que es face maker, claro, te puede hacer la face dentro de ser una leyenda, pero no es, o sea, te va a hacer lo parecido, pero no es lo mismo que poner tu foto y sentirte dentro del juego, ¿no? Más que de mejoras, yo creo que deberían volver cosas de antaño, ¿no? Así mismo, como dice Yoda, la ambientación está bien, nos pusieron nuevos marcadores dentro de algunas ligas, pero los marcadores no es lo mismo que la ambientación. Claro, en Sudamérica me pone la ambientación de las gradas que emiten luces, bengalas, los fuegos artificiales, obvio que sí, pero cada país, o mejor dicho, cada país, tiene una forma diferente de cómo ver el fútbol, digamos, ¿no? Una forma diferente de lo que es Alemania, lo que es Inglaterra, lo que es España, lo que es Italia, porque ciertas ambientaciones de los aficionados, digamos, en el estadio de Matute, Alejandro Villanueva, en Perú, la afición comienza a saltar, comienza a saltar, y yo creo que, no sé en otro estadio, yo solo he visto esa animación dentro de ese estadio, nada más, porque creo que en Sudamérica, en el estadio nacional de Chile, yo creo que también hace lo mismo, yo he visto que en los demás estadios también hacen esa misma celebración de editar, o digámoslo bien, ¿no? Dentro de, digamos, vamos a la idea de Asia, la ambientación de los fans es lo mismo, la misma cara, la misma esto, quizás, ¿no? Me voy a Asia, ponme, digamos, un aficionado oriental, digamos, está bien, no hay África, pero, digamos, juego Costa de Marfil contra Senegal, digamos, ponme gente de aspecto de africano, ¿no? No sé, alguien de, una tez más oscura, ¿no? No quiero, este, decirlo con palabras técnicas para no, este, herir sus debilidades, ¿no? Digamos, ponme así, ¿no? Digamos, en Europa, una, digamos, alguien, en Holanda, alguien, digamos, una tez más clara, digamos, alguien rubio, ¿no? Son ciertas cositas que deben mejorar, Más que todo, como dice Yoda, para sentir uno que está jugando en una respectiva liga, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver, mejor, rápido, a ver, la foto, la foto escaneada, nosotros teníamos en ser una leyenda, pero me gustaría que venga, así como lo hay, no sé si ustedes han jugado UFC, en UFC 3, uno se puede, en UFC 3, uno puede escanear su foto, se ha tomado fotos, de dos y tres perfiles, la escanea en el juego, y eso debería haber en Konami para poder usarlo tanto en Liga Master como en ser una leyenda, obviamente que vuelva a entrenar a tu gusto, entrenar a tu gusto, editar a tu gusto tu entrenador de Liga Master para que aparezca en la cinemática, cheverísimo los de las leyendas, muchísimas personas quisieran jugar con esas leyendas, pero no debieron haber quitado nunca lo del jugador, deben hacer, no sé si es porque no pueden hacer que un jugador estoreado haga las mismas cinemáticas de las leyendas ya preestablecidas, pero en que ley lo pueden hacer, como le digo, hay bastantes juegos que uno estorea a su personaje y hace las mismas cinemáticas como que si estuviera escogiendo uno ya preestablecido, entonces deben hacerlo, deben lograrlo, otra cosa que debe haber en Liga Master son cinemáticas interactivas, que lo que nosotros digamos, aparte de que deben haber más cinemáticas, pospartido y prepartido que afecten verdaderamente en el club, o sea, ya sea que nos resten o nos sumen más hinchada, nos resten o nos sumen apoyo de los directivos, nos resten o nos sumen dinero, incluso, yo que sea, algún, no sé si tienes doble audio, yo no sé, o al menos solo yo lo escucho, bueno, ya, que incluso el dinero, ¿por qué? porque algún patrocinio también puede verse afectado por alguna, algún, este, algo que nosotros digamos, este mismo puede ser en ser una leyenda exactamente igual, que incluye cinemáticas interactivas, prepartido, pospartido, o al menos de los más importantes que nosotros nos entrevisten, y yo que sé, también una vida extra futbolística, algún día que salga una, un, una vez de que tengamos que ir en la noche, yo que sé, internados a, a la entrevista con algo, o a la gala de los premios de no sé qué, que nos digan algo, que ganemos hinchadas, fans a favor nuestro, o perdamos, o ganemos dinero por algún patrocinio que pueda hablar bien de una marca, yo que sé, puede ser vida extra futbolística, tranquilamente podemos tenerse una leyenda y las cinemáticas que sean interactivas que para la afecten, levantar el trofeo, me gustaría que haya más, que haya trofeos este, genéricos, porque muy pocas las competiciones que ganamos y eso también a veces yo siento que quita un poco la emoción, que no levantamos un trofeo, la mayoría de competiciones de PES no tienen trofeos para levantar y eso me gustaría que incluyan al menos un trofeo genérico para todas, por ejemplo, miren, en Champions no tenemos licenciada, pero ahí al menos incluyeron un trofeo genérico, así deben hacerlo para todas las competiciones, no solamente para la Champions, es lo del que dijo el turno del partido debut, de ser una leyenda que lo teníamos anteriormente, sería chéverísimo que lo volvamos a tener, tengamos la opción de escoger al menos entre tres clubes y ver en cuál queremos, porque ahorita nosotros elegimos la Liga y nos mandan un equipo que nunca quisimos estar, pero ya, te tocó estar ahí, te comiste al menos una media temporada en ese equipo y eso, otra cosa más, ah ya, en la Liga Master anteriormente, miren que estoy diciendo cosas a veces nuevas y otras cosas que hemos tenido anteriormente, nosotros podíamos crear un club dentro de Liga Master, o sea, Liga Master, ingresamos Liga Master y uno podía torear un club, ponía el nombre, que el kit, le hacía el kit, los otros kits y luego ya decidía en qué liga quería ponerlo y si teníamos, y si elegíamos una liga que tenga dos divisiones, nos mandaban a segunda división de ley y ahí nosotros empezábamos con un club hecho nuestro, que también lo podemos hacer claro en el menú de dictar y nosotros moverlo, pero dime, dime, directamente tenía una segunda división, te formaban una segunda división con clubes que no estaban afiliados a una liga dentro del juego, digámoslo así, pero tú tenías la opción de comprar en los PES Shock, ¿te acuerdas que había? Había una, tenías que comprarlo y tú podías mejorar la composición de la Liga Master y podías si deseas debutar en primera de equipo. Ah, mira, no me lo sabía, buen dato que te mandaste, pero no lo sabía. Algo más muchachos de lo que les mencioné o si no leo el chat, Yoda. A ver, tipo, es que ese es un problema, ¿no? Porque si Konami quisiera, ya sabemos, ¿no? Que le cuesta mucho obtener licencia, pero si Konami quisiera, pudiera implementar tranquilamente cosas genéricas, como dijiste tú, Andrew, ya sean trofeos genéricos, hasta me animaría a decir que estadios, pero, o sea, los estadios genéricos que tiene PES, no sé, no me terminan de gustar. Yo creo que se podrían hacer algo, o sea, no sé, no sé, es que la tiene complicada, loco, el tema de la ambientación es algo que afecta hartísimo, sobre todo en el ser una leyenda, para mi gusto, porque tú eres un jugador que te vas pasando de un club a otro, haces camisetazo, hace de todo, pero no sientes esa emoción como que de verdad te vas a otro club. Algo más habían dicho, a ver, tipo, y por último, algo que se pidió bastante, la comunidad pidió bastante y nunca vino, fue el tema de editar los estadios y esas cosas, pero bueno, yo creo que no tengo nada más que agregar, la veo bastante complicada, yo espero que de verdad Konami nos llegue a sorprender y siempre, siempre tengo esa expectativa, siempre tengo esa ilusión de probar nuevamente el ser una leyenda y que sea algo diferente, así sea algo diferente, o sea, que no sea lo mismo, al menos el ser una leyenda es lo mismo, lo mismo todos los años. Vamos leyendo rapidísimo el chat, muchachos, que voy a editar a los ordenadores a gusto, el ser una leyenda está dead, y yo creo que si le ponen empeño daría más ganas de jugarlo y no solo ir partido a partido sin ninguna cinemática ni nada, algo que quisiera que cambien es lo de dar pases, a veces quiero dar pases a alguien que está cerca a mí y se la termino dando a alguien que se está demasiado lejos y viceversa, también carguen cinemáticas más detalladas, por ejemplo, que muestren el entrenamiento a los jugadores y que el ET vaya hablando con ellos guiándolo y así, no hay nada que hacer, pero el P-2010 hasta el 2013 fue los mejores juegos de fútbol de todos los tiempos, a ver, chicos, yo no cumplo el juego para jugar eso ustedes dicen, jugar contra rivales y ser competitivos, bueno, ya, más caras de entrenadores de Latinoamérica, yo la verdad que el offline de PES ya me aburrió, prefiero que añadan modos online, mejores que disfruten y no los lag day que ya sinceramente me aburren, sin memoria, no me falta en el ser leyenda PES 2013 se podría tener un manager que se encarga de los contratos y todo eso sería chévere que lo pongan de nuevo, bueno, en lo que se veía de PES 22 iban a haber nuevos modelados de la verdad me parece, tendrían que arreglar más cándigos de los equipos y que se escuchen ambos y ya, chavales, muy bien, excelente, la verdad es que me gustaron bastante todas estas ideas de modo offline. También quiero que los panelistas se despidan de todos ustedes, muchas gracias a todos los que comentan, siguen comentando, por favor, Tornos, despídase de la People para irnos a jugar al pececito. Bueno chicos, agradecimiento su vista es el día de hoy, no se olviden de suscribirse a los tres canales los panelistas, si desean un key personalizado pueden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Instagram como arroba Tornos Perú y hacer un agradecimiento muy especial a Luis Jao que es patrocinador del equipo Latam FCI Sports con su plataforma de Wex Ja América. Y bueno muchachos, espero que les haya gustado muchísimo este Fútbol Podcast que trató de un tema muy interesante que vamos a continuar la siguiente semana en el canal de Tornos. Muchísimas gracias, antes de irse no se olviden su me gusta por favor, importantísimo, su me gusta en el video, en el directo, su suscripción al canal y gracias, gracias, por vernos, nos vemos en el Discord, pónense en el Discord cuando ya estén subidos, va a estar el link del Discord en la descripción, ahí chateamos, jugamos, lo que sea. Gracias Yoda. Así es chicos, entonces nos despedimos y nos vamos al pez. Muchas gracias a todos y nos vemos. Se despide Yoda Skin, Andrew Tornos.